Buenos días, un saludo a los pobladores. El día de hoy están aquí presentes para compartir el entusiasmo y la alegría de ver como una obra que fue tan demandada, por fin se culmina. Una obra no solamente se puede apreciar como un esfuerzo en ingeniería, sino es una obra que le va a dar seguridad en el cruce del río Perené. Consecuencia, satisfecho de que el esfuerzo da sus frutos. Cuando ustedes como ciudadanos, como pobladores, ponen una prioridad y el Estado, que somos los que representamos las autoridades, coincidimos con ustedes, se logran los resultados que está la vida. Con el puente ya podemos pasar con los niños más facilidad con el puente, ya no corremos muchos peligros. Entonces ahora que hay puente, ya cualquier rato salimos, ya nuestro fruto también sale sin maltrato. Chicos, vecinos ya pueden cruzarse, andarse, pasarse con ese puente, ahora es lo que tenemos. Nosotros nos sentimos alegres. Gobierno del Perú. El Perú primero.